Uno del movimiento nazi y escenario de Hitler tras la primera guerra mundial, Múnich es ciudad de cultura y antiguas tradiciones. Cuenta con una notable belleza arquitectónica y natural. Es aquí donde comienza la historia de una de las celebraciones más antiguas y tradicionales de toda Alemania. Hablamos del mayor festival de la cerveza a nivel mundial, el Oktoberfest. Sería un 12 de octubre, pero de 1810 quedaría origen a este emblemático festival. Este día da comienzo una folclórica celebración a partir de la conmemoración de la boda entre el príncipe bávaro Luis I y su prometida Teresa de Sajonia. Tras bella alianza real se darían cinco días de celebración en la que participaría el pueblo y terminaría con una gran carrera de caballos a las afueras de la ciudad de Múnich. Gran éxito tuvo para la familia real el festejo que se optó por repetirlo al año siguiente y así comenzaría una tradición que actualmente congrega a más de 6 millones de visitantes. En la edición de 1818 tendría lugar la entrada de tabernas cerveceras, pero si bien sería hasta 1896 que la cervecería empezaría a disponer de grandes carpas para el consumo de este producto. Con la popularización de la festividad, a que a finales del siglo XIX recibiría el nombre formal como hoy se lo conoce, Oktoberfest, así la gala tendría lugar entre los meses de septiembre y octubre. Si hay una imagen recurrente en el fútbol alemán cada año es la de los jugadores de los dos equipos de la ciudad natal. Festejando esta tradicional festividad, hablamos del emblemático equipo Bayern Múnich en Múnich 1860. Cada año los jugadores de ambas escuadras se suman al festejo con sus familias y sus mujeres, con tabiados vestidos típicos trajes bávaros. Al igual que el alcalde de Múnich al grito de ya está abierto al destapar el primer barril de cerveza. Se ha convertido en una tradición invitar al equipo más grande de Alemania, el Bayern. No solo por tener los jugadores con mayor potencial en la Bundesliga, sino que también representa una importante publicidad en mercadotecnia para atraer más visitantes, sobre todo extranjeros. Este año no solo los jugadores del club Bayern Múnich lograron incrementar los abonos de tal festividad, sino que también el TBC Múnich 1860 lanzó una equipación especial con motivo popular al evento, la cual sería usada en todo el mes de octubre. Es así como el fútbol nos regala una historia de bellas tradiciones, costumbres, pero sobre todo lograr llevarnos por ese sentimiento de pasión que engloba a este apasionante deporte. Para Proyecto Sueña en los Deportes, Cristian Velázquez.